No disimules, de aquí se te escucha la respiración El mismo deseo, la misma maldad de aquella ocasión Cuando nos besamos rozando, bailando la misma canción Por si acaso no te acuerdas Por si acaso no te acuerdas y yo te enseño Hey Zumba, hey Zumba, ven acércate ya tú a ver Hey Zumba, hey Zumba Hey Zumba Mi nena baila como quiera, quebra la cintura pa' afuera Llega el zaguerao, hasta la falda se revela sin problema Nadie le discute ni le frena Vamos a recordar cuando lo hicimos bien, bien, bien Heavy, te coso una peli Pa' que te percibas los latidos como débil Te recuerdo bien, happy Quítate ese legging, mientras me seduce con este perfume chévere Por si acaso no te acuerdas y yo te enseño Hey Zumba, hey Zumba Ven acércate ya tú a ver Hey Zumba, hey Zumba Hey Zumba Rompe sus movimientos los niveles Baila como modelo de la tele Y nota a tu mamá, muérvete que eso no duele Tiene el arsenal que hace que el combo se repele Zumba, Zumba, yeah Dale mueve, no pares Zumba, Zumba, yeah Hey Zumba, hey Zumba, hey Zumba Aló No disimules de que se te escucha la respiración El mismo deseo, la misma maldad de aquella ocasión Cuando nos besamos rozando, bailando la misma canción Por si acaso no te acuerdas Por si acaso no te acuerdas Y yo te enseño Hey Zumba, hey Zumba Ven acércate ya tú a ver Hey Zumba, hey Zumba Hey Zumba, hey Zumba L-M-A Luis Miguel Álvarez Rubén Otra Clase 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 Rubén Otra Clase